La vida y el triste final de Radames Pera Pera nació en la ciudad de Nueva York, hijo de la actriz Lisa Pera. Su madre se mudó a Hollywood en 1963 para poder seguir una carrera como actriz. A los 8 años, el director, Daniel Mann, le pidió a Radames que interpretara el papel del hijo moribundo de Anthony Quinn y Irene Pappas en la película A Dream of Kings, de 1969. Conoció al director en una cena y finalmente fue elegido para el papel de Stavros. Desde 1972 a 1975, Pera apareció como el joven Kwai Chang Kane en la serie de televisión de la ABC Kung Fu. Kane era un huérfano de la provincia de Hunan, en China, que tenía un padre estadounidense y una madre china. Apareció durante el programa 4 años en la ABC y en repeticiones en todo el mundo. Para el papel de Kane, Radames tuvo que afeitarse la cabeza, aparte de la película piloto donde inicialmente se le mostró con el pelo antes de las escenas que mostrasen su cabeza afeitada. Aparecía calvo en todos los demás episodios. En la serie trabajó principalmente con los veteranos actores asiático-americanos Philip Ann, como Master Khan, K.Y. Luke, como Master Poe, un ciego, quien lo llamaba Grasshopper, y Richard Liu, como Master Sun. Y se le mostró principalmente viviendo en un monasterio Shaolin, donde los monjes le enseñaron a ser un maestro. Se le representa como la primera persona en ser recibida en un monasterio Shaolin que no era de nacimiento chino completo. El papel principal de Kwai Chang Kane como adulto fue interpretado por David Carradine. Radames también tuvo un papel recurrente en la casa de la pradera. Actuó como John Jr., el hijo adoptivo mayor del señor Edwards, y se convirtió en el interés amoroso de Mary Ingalls durante la segunda y tercera temporada del programa. Los otros papeles de actuación de Pera incluyeron un preadolescente perturbado en un episodio The Night Gallery, Silent Snow, Secret Snow, narrado por Orson Welles, con apariciones especiales en The Six Million Dollar Man y como el hijo de Don Ameche en el telefilm Gidget Gets Married. Entre 1969 y 1985, otros créditos como Estrella Invitada incluyeron Alassie, Marcus Welby, MD, Family Affair, Hawaii Five-O y The Waltons, entre muchas otras. Radames Pera se retiró del negocio de la actuación por completo después de 1987. Sus últimas apariciones en televisión fueron en The New Mike Hammer de Mikey Spillane y Starman. Su último papel cinematográfico del siglo XX fue como soldado soviético, el sargento Stepan Gorsky en Red Dawn de John Milius de 1984. En cuanto a su vida personal, ahora vive con su esposa e hija en Francia. Hasta hace poco, Radames Pera tenía 61 años. La salud del artista se ha deteriorado debido a la vejez, las enfermedades subyacentes en su cuerpo y ha dicho que el dolor en las articulaciones siempre aparece y lo asusta mucho. Gracias por escuchar la historia de la vida de Radames Pera. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos.